Cuando el ser humano se siente lastimado, se protege. En ese momento es cuando guarda el dolor dentro de sí mismo y genera entonces la continuidad de éste. Eso se llama sufrimiento. Entonces cada vez que se relaciona con otro ser humano y donde percibe que puede volver a encontrar ese dolor que lleva dentro de sí mismo, corre hacia el otro lado. Es así como el ser humano ha aprendido a cerrar su corazón. Esto genera aún más sufrimiento y enfermedad. ¿Dónde está la respuesta? En aprender a abrir nuestro corazón. Este episodio te enseñará a hacer eso. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas. Pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y antes que nada, muchísimas gracias por compartir todos estos episodios de Radio Ananda. Llevamos 12 años compartiendo este espacio de autoconocimiento, de autosanación, de espiritualidad, de sabiduría emocional, como tú le quieras llamar. Es un espacio donde te ves a ti mismo, donde te ves a ti misma y donde juntos trascendemos esta especie humana. Todos, en lo profundo, tenemos que sanar lo mismo, tenemos que ver las mismas cosas y vamos de la mano trascendiendo cada una de estas etapas del ser humano y de estas capas que tenemos que vivir, sanar y experimentar. Antes que nada, te recuerdo que ya empezamos con nuestra preventa del próximo webinar, esta autosanación en línea mediante posturas de autosanación donde liberamos todos esos dolores, heridas, sufrimientos, bloqueos que tenemos en lo profundo de nuestro ser. Sabes que estos encuentros que tenemos con todas las personas que están en otro punto de conciencia y apertura son maravillosos y conocemos a personas en todo el mundo que están abiertos a sentir así como tú. Que ya se dieron cuenta que las estructuras que nos han enseñado sobre salud mental simplemente nos mantienen más enfermos, más sedados y sin solucionar el problema de raíz. Eso es lo que hemos hecho durante mucho tiempo y les recuerdo que tenemos por cierto el estreno del nuevo formato Despertar Emocional que grabamos en Medellín con una producción maravillosa. Recuerden que se pueden registrar en ricardoponce.com diagonal despertar. Vamos a ver juntos el estreno de este formato maravilloso en verdad que es lo mejor que hemos hecho en 12 años sin lugar a dudas y vamos a tener un estreno en vivo por medio de una transmisión en vivo en YouTube y vamos a tener una autosanación en línea gratuita así que si quieres ser parte de esta gran experiencia no te puedes perder el día 15 el estreno de Despertar Emocional por ahí seguramente ya viste el promo que es este video que está saliendo en todas mis redes sociales y bueno queremos tu registro para avisarte y que no te lo vayas a perder ahora esta es la invitación para Despertar Emocional para el webinar de sexualidad donde vamos a desbloquear también la sexualidad la energía creativa esta turbina tan grande del ser humano que es tan importante ahí está nuestro carisma magnetismo nuestra fuerza nuestra vitalidad nuestra abundancia todo todo está ahí realmente es importantísimo por eso hicimos un webinar enfocado solo en la sexualidad hay un temario muy extenso vamos a hacer posturas del segundo chakra y vamos a liberar todo esto de forma maravillosa también puedes entrar a ricardoponce.com y para los eventos de Argentina de España Bacalar San Miguel de Allende también está y Estados Unidos obviamente todo está ahí abierto para que puedas entrar vamos a entrarnos en este tema ya de lleno un tema maravilloso que yo he hablado mucho del corazón cerrado del tipo de pareja del tipo de relación del tipo de personas que atrae una persona que tiene el corazón cerrado pero nunca hemos hablado específicamente de cómo abrir este corazón primero vamos a hablar de por qué esto es un problema porque a lo mejor tú puedes verlo esto como un beneficio de hecho estaba viendo un comentario de una persona y que decía bueno también es bueno protegerse también es bueno cuidarse esos de valientes y la cuestionaba y le decía tú crees que el miedo tiene relación con la valentía claro que no yo me estoy protegiendo porque tengo miedo y aquí tengo miedo a ver algo que llevo dentro que realmente no quiero ver entonces el cerrarme nunca es una opción pero eso nos han enseñado a hacer nos han enseñado a protegernos a escapar a correr a no estar aquí y ahora y cuando el ser humano no está aquí y ahora como te lo he explicado en múltiples ocasiones el ser humano entonces no está vivo simplemente está sobreviviendo a través del tiempo a través del pasado y a través del futuro moviéndose en estos momentos que son simplemente una ilusión ¿cómo ha hecho esto la estructura psicológica? pues en el momento en el cual te dice no sientas controla tus emociones manejalas gestiónalas no está bien que sientas tu emoción vamos a sedarte para que no sientas dolor y así el ser humano ha sido instruido siempre a no sentir dolor por eso lo que más me preguntas tú es Ricardo ¿cómo le hago para no sentir este dolor? y vamos a ver cómo sucede entonces esta cerradura de corazón y lo que genera en nuestra vida y después cómo romperlo cuando el ser humano empieza a relacionarse desde que somos pequeños con nuestros padres nuestras nuestras personas más cercanas que son ellos nuestros hermanos los amiguitos de la escuela todo eso el ser humano empieza a relacionarse y a través de esas relaciones obviamente empiezan a brotar emociones pensamientos heridas dolor indudablemente nadie puede evitar sentir ese dolor y eso es algo que tenemos que aprender muy bien todos porque a veces queremos que nuestros hijos por ejemplo no sientan dolor pero ellos también van a sentir el dolor que nosotros no hemos sanado y eso no es algo malo no es algo malo y no es algo de lo cual tengas que protegerlos lo quieres proteger porque tú no quieres sentir el dolor a través de ellos pero ellos están destinados también a conocerse a través de ese dolor el dolor se vuelve este maestro que me va a enseñar dónde está esa emoción que tengo que sanar en qué parte de mi cuerpo va a llamar mi atención para observar algo que tengo que trascender como ser humano que tengo que ver más allá cuando nosotros como seres humanos empezamos a conectar con ese dolor lo que no queremos es sentir más dolor sobre todo cuando somos niños sentimos el dolor lloramos y soltamos si no existieran los adultos en nuestra vida con toda esta estupidez que nos dicen no sientas no llores no seas tú no expreses que ha sido instruida por la estructura psicológica y que ha sido permeada en toda la conciencia humana y lo vemos en nuestros padres lo vemos en nuestras películas en las novelas en todo lo que nos genera educación de alguna forma directa o indirecta y entonces a través de eso el ser humano ha aprendido a no sentir sus emociones entonces cuando viene dolor en ese niño en ese joven en ese adolescente en esa persona adulta lo primero que intenta hacer es no sentir ese dolor y en el momento en que hace ese movimiento de no sentir ese dolor lo que genera es continuidad del mismo ya que el dolor está pidiendo moverse está pidiendo salir y yo no le doy salida a ese dolor a esa emoción y lo único que hago es que lo retengo lo resisto observa muy bien como las palabras control y resistencia tienen toda la relación del mundo si yo controlo algo lo estoy resistiendo y entonces eso se queda dentro de mí vean lo irónico que es esto en el momento en el cual nos dicen controla tus relaciones no llores los hombres no lloran quédate callado ya estoy harto de tus llantos todo este tipo de cosas en ese momento nos están diciendo que no seamos nosotros mismos que no nos amemos a nosotros mismos porque somos el presente y la emoción ese dolor no encuentra salida no se sana no se libera que eso es la parte crucial de la autosanación la autosanación no es esta cuestión para sanar tus enfermedades que también ocurre pero lo principal no es eso lo principal es la liberación emocional por eso es autosanación emocional o sea la ventana la puerta a liberar nuestras emociones a trascenderlas y a dejar de estar en el mismo punto vibracional y emocional esto que genera que genere otra realidad diferente otras circunstancias de vida otras experiencias otras relaciones todo se empieza a transformar en mi entorno en cambio nos han enseñado a hacer completamente lo contrario y esto estaba al lado por los gobiernos instituciones por las escuelas por las universidades en verdad estamos en un mundo al revés en donde la misión es que no estés sano es que no estés liberado esta no es la misión señores porque si tú estás liberado y tú estás sano ya no consumes medicinas ya no consumes algo que te puede mantener sedado idiotizado en miedo y si eres una persona brillante una persona libre apasionada llena de carisma eres peligroso porque sales del sistema no vas a querer pertenecer al sistema y el sistema genera que tú seas dependiente que estés ciego y que puedas ser completamente manipulable y obviamente para los dirigentes del mundo eso es muy importante lo más fuerte que siempre les digo es como como nosotros como seres humanos defendemos aún ese sistema aunque lo odiamos ¿no? es increíble pero así son los zombies obviamente bueno estas personas que no quieren despertar que no es su momento como tú le quieras llamar que no todo mundo lo va a ver obviamente y eso es algo que tenemos que darnos cuenta nosotros en el momento en el cual el ser humano siente todo este dolor rechaza ese dolor porque lo controla porque no lo siente en ese momento encuentra una continuidad de ese dolor ese dolor se convierte entonces en sufrimiento el sufrimiento es la continuidad de ese dolor eso quiere decir que en el momento en el cual no quisiste sentir ese dolor que estaba flor de piel listo para ser liberado y salir de tu sistema entonces generaste la resistencia lo dejaste adentro en tu casa y generaste más momentos de dolor imagínate por no querer sentirlo ese dolor no encontró salida y entonces encontraste más momentos de dolor no tiene ningún sentido pero aún así no lo podemos ver es increíble increíble entonces obviamente el ser humano se queda con ese dolor y como ya llevas el dolor dentro de ti mismo de ti misma te da mucho miedo volver a generar que se detone ese dolor ¿te das cuenta? si no existiera ese dolor dentro de ti no tendrías miedo a que se detonara porque no está dentro de ti pero como está dentro de ti y tu mente percibe que ahí está guardadito en un cajón entonces tú evitas todas las circunstancias o relaciones en este caso que podrían activar ese dolor que llevas dentro en tu corazón es por eso que corres de las personas que te pueden atraer mucho es por eso que corres de circunstancias donde dices ¡ay no! esto me puede generar muchísimo dolor y entonces preferimos escondernos y generar algún tipo de relación o de experiencia donde yo me sienta más seguro y más protegido por ejemplo hay un caso un fenómeno social muy muy común y muy general que yo he visto en muchísimas mujeres por ejemplo también pasan los hombres pero las mujeres que en su juventud fueron muy fiesteras vivieron la vida loca y de repente tuvieron una experiencia muy fuerte que las marcó y dijeron ya no más relaciones con hombres que me activen esta parte mía de locura de expresión de todo esto ya no porque eso me ha generado sentir dolor y claro cuando tú estás con una relación en donde tú tienes un espejo muy grande tú te expresas y te dejas ser vas a descubrir más emociones más heridas dentro de ti para poder sanarlas entonces experimentas mucho dolor para ser sanado pero no lo sanas lo dejas dentro de ti eso es como si activaras una bomba pero dijeras ay no en el último momento que no detone ya va a detonar ya tiene toda la fuerza pero no explota para ser liberada entonces generas estas bombitas dentro de ti y eres como una olla express que va a explotar llega un momento caótico en tu vida en donde dices no más ya no puedo seguir por ese camino y muchas de estas mujeres y también hombres empiezan a decir no ahora voy a escoger un hombre o una mujer completamente diferente a lo que siempre he encontrado y buscado ahora va a ser una persona que sea tranquila que no salga que no me genere atracción que me guste un poquito nada más pero que me dé seguridad que me dé tranquilidad voy a encontrar ese tipo de persona para casarme y tener hijos y ya sentar cabeza y después esas personas revientan porque se aburren porque ya tienen una descarga de energía tremenda ¿en qué cuestión? en la cuestión donde ya no encuentro con esa persona conexión pasión atracción porque fue un movimiento de seguridad con base al miedo quería encontrar seguridad quería escapar de mí misma de mí mismo y entonces eso fue algo mucho más caótico yo lo veo todo el tiempo todo el tiempo en esta en esta decisión de escoger este tipo de personas en sus vidas esto es exactamente un claro ejemplo de cómo nosotros primero tenemos relaciones sentimos dolor llevamos este dolor no queremos que detone el dolor intentamos protegernos y cada vez que hay una persona una circunstancia que puede detonar ese dolor que llevamos dentro pues obviamente corremos porque ya nuestra mente está al registro de una experiencia pasada que fue muy emocional y dolorosa que no fue liberada si hubiera sido liberada no habría este condicionamiento a no experimentar ese tipo de experiencia no estarías condicionado y no bloquearías o sabotearías ese tipo de relación o de experiencia pero como no lo has sanado así te enseñaron a hacerlo pues entonces vas intentando correr de todo ese tipo de atracción de todo ese tipo de circunstancias eso es lo que pasa con el ser humano en el momento en el cual se relaciona brotan emociones que siempre tuvo desde el nacimiento dolores que siempre tuvo desde el nacimiento brotan para ser observados y sanados y para conocerte a ti mismo y como no sabemos esto pues obviamente nos protegemos e intentamos no vivir no experimentar para no sentir el dolor ahora entiende que tan profundo es y que tan delicado es que nos hayan enseñado a odiar el dolor a no querer sentirlo y experimentarlo esto genera todo esto que te estoy explicando aquí que el ser humano genere como normal el hecho de cerrar su corazón a una relación que le pueda mover sus emociones y después ese mismo ser humano se queja de que se siente solo se siente amargado se siente aislado se siente enfermo se siente no querido se siente aburrido sin energía y todo lo que puede expresar su cuerpo a través de eso nos empezamos a ver más viejos nos empezamos a cansar nos duele todo el cuerpo empezamos a engordar todo nuestro cuerpo nos va a decir que no queremos estar aquí vivos ¿se dan cuenta de eso? velo porque a todos nos ha pasado ese momento ahora llegamos a ese punto en donde no queremos abrir nuestro corazón no queremos relacionarnos con algo que nos puede activar y eso que nos puede activar y que nos atrae eso nos pide vida ese momento de atracción esa circunstancia persona en este caso nos está pidiendo vida por algo te atrae por algo te conecta por algo te llama porque ahí vas a encontrar algo algo dentro de ti no tiene que ser algo luminoso puede ser oscuro también ¿con qué me refiero oscuro? me refiero a que puede ser que encuentres muchas emociones que no has descubierto aún dentro de ti entonces esta es la forma natural y normal de que el ser humano se relaciona con la vida y con estas relaciones valga la redundancia en donde puede sentir algo una atracción muy intensa que le pueda generar emociones ahora ¿cómo podemos romper esto y cómo podemos abrir nuestro corazón? ¿por qué? porque es importante que pase esto porque si el ser humano no abre su corazón lo que va a generar es ir en contra de la naturaleza ¿cómo me doy cuenta que voy en contra de la naturaleza? cuando siento frustración la frustración es un llamado interno muy profundo ¿qué me muestra la frustración? que mi alma quiere ir hacia adelante a experimentar algo y que mi ego por querer protegerse va hacia atrás y me detiene eso es antinatural lo natural es que yo experimente la vida porque eso es vivir y lo antinatural es que yo no viva entonces esto me está mostrando la vida que la frustración se está mostrando como un señalamiento una alarma tremenda de que yo no estoy siendo fiel con la vida con la naturaleza entonces lo que más estoy repitiendo en mi vida es la frustración en mis relaciones ¿cómo siento esta frustración en las relaciones o cómo la genero? vas a atraer personas a tu vida en donde lo que más se repita sea frustración por ejemplo relaciones a distancia te enamoras de una persona que está en el otro continente ¿y por qué lo haces? porque ahí te sientes más seguro de expresarte ahí la persona no está tan cercana no te muestra tanto su espejo te muestra solo la parte hermosa el mensajito de la mañana el cómo estás te extraño oye ojalá que te vaya muy bien todas las partes hermosas ¿me explico? ese acompañamiento entre comillas que estás sintiendo y es como si fuera una ilusión y tú te enamoras de esa ilusión en realidad te estás relacionando a profundidad con esa persona no porque no lo tienes enfrente porque no estás en el día a día con esa persona y no puedes verte a ti mismo a profundidad en el momento que tú te quieras acercar a esa persona te vas a dar cuenta cómo no vas a poder siempre hay algo que sucede en esa relación donde me siento frustrado porque no me puedo acercar porque esa relación fue creada nada más para sentir esa frustración relaciones a distancia relaciones con personas mayores relaciones con personas comprometidas todo lo que me muestre frustración si yo intento ir más adelante no pues yo ya me quiero casar con esa persona que está casada y vas a encontrar que esa persona va a decir no 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 oye te estás yendo muy muy rápido yo no quiero dejar a mi mujer bye no frustración personas a distancia como te decía hace rato a lo mejor le dices bueno yo quiero ir a tu continente quiero ir a vivir a tu ciudad para que estemos juntos vas a encontrar un señalamiento en donde sientas frustración todo esto es precisamente para que te muestre lo que tú llevas dentro y lo que has generado en la relación contigo mismo contigo misma yo todo lo que vea afuera entre comillas todo lo que vea en relación con las personas que están afuera de mí es un reflejo y es una proyección de la relación que yo tengo conmigo mismo entonces si dentro de mí yo no me permito nada no me expreso nada todo me lo restrinjo todo me lo frustro y genero violencia dentro de mí voy a generar ese tipo de movimiento allá afuera violencia frustración enojo saboteo todo lo mismo todo lo mismo lo voy a ver porque así es la vida todo lo que tú te generas adentro se ve allá afuera entonces esto es lo que nosotros generamos como seres humanos intentamos entonces protegernos de estas circunstancias y esto es lo trágico de cerrar nuestro corazón porque vas en contra de la vida y entonces sientes enojo porque sientes que no te puedes acercar sientes que tú no mereces el amor sientes que el amor no está para ti sientes que nunca nadie va a querer acercarse a ti pero en realidad no quieres que pase esto ¿por qué no quieres que pase esto? porque si tuvieras una persona cerca de ti cerca en tus narices no en el otro continente no comprometida no cerca de ti a tu lado verías mucho más emociones y ese dolor que no has querido ver desde que naciste entonces esta cobardía te permite relacionarte a medias con las personas y no de forma profunda y contundente a partir de eso podrías entonces experimentar muchas cosas dentro de ellas el dolor obviamente tus heridas tus emociones como tú le quieras llamar todo eso que llevas dentro denso todo eso doloroso que no quieres sentir ¿cómo abro entonces mi corazón? bueno la clave es esta ya te expliqué todo lo que hacemos que va en contra de nuestra naturaleza de nuestro ser de nuestro amor inclusive ¿cómo hacemos lo contrario? lo contrario sería entonces observar muy bien lo que me atrae la persona que me atrae acercarme sin predisponerme a nada simplemente acercarme ¿qué quiere decir que no me voy a predisponer ni crear expectativas? no voy a acercarme para tener una relación con ella no me voy a acercar para casarme no me voy a acercar para tener relaciones sexuales no me voy a acercar para ver qué siento nada más y experimentar eso que siento todo lo que se vaya dando a través de esa cercanía son experiencias que van a ir surgiendo paso a paso pero yo no voy con una expectativa solo me acerco porque hay una atracción y esa atracción me invita a la cercanía a experimentar algo ahí ese es el punto y entre más fuerte sea la atracción más entonces va a ser la experiencia por eso nos da tanto miedo cuando hay muchísima atracción por eso ahí generamos más resistencia pero si yo me atrevo a abrirme a simplemente vivir ese momento sin ninguna expectativa voy a encontrar entonces cosas dentro de mí mismo dentro de mí misma y dentro de esas cosas obviamente obviamente vas a encontrar dolor y emociones por eso señores nunca existe este error ay qué error fue esta relación ay qué error que hice esto ay qué error que me dejé ser no nunca es un error porque todo eso oscuro que encuentras esta densidad estas emociones si tú como lo sabes hacer puedes liberar esas emociones puedes trascenderlas ya chingaste completamente qué quiere decir que ya trascendí eso esa es la maravilla de saber autosanarnos emocionalmente que yo me voy a dejar ser y cree el caos cree lo que creen en mi vida voy a trascenderlo emocionalmente y voy a morir a ese momento y voy a generar otro Ricardo mucho más vibrante mucho más grande mucho más luminoso que antes pero nada de eso hubiera pasado si yo no me hubiera dejado ser si no hubiera fluido a la atracción y con base a eso encontrar mi oscuridad ese es el único movimiento que hay que hacer en la vida pocos se atreven obviamente porque pocos se atreven a vivir esa es tu decisión completa pero a partir de este movimiento que te acabo de explicar vas a ir encontrando estas heridas en tu corazón este dolor que viene desde que llegaste a esta tierra y a partir de eso vas a ir abriendo tu corazón ¿por qué voy a abrir mi corazón? porque ya no voy a tener ese dolor dentro de mí mismo y eso me va a permitir vivir más experiencia esas que yo no quería vivir porque tenía tanto dolor que ya no me quiero mover de mi casa porque digo salgo y va a haber dolor si salgo de mi casa experimento ese dolor y lo sano pum ya fíjate que ya puedo ir una cuadra más allá ¿me explico? velo así sano esa primera cuadra me voy a la segunda cuadra sano ese dolor y entonces ya avancé dos cuadras y así de repente ya abarco toda la ciudad y ya puedo ser más expresivo más luminoso más yo me relaciono de una forma más fácil así es como el ser humano va abriendo su corazón y se va abriendo también al amor porque si tú ser humano no te abres a sentir el dolor tampoco estás abierto a abrirte al amor ¿cuántas experiencias crees que hayas evitado por percibir que ibas a sentir dolor y corriste y te perdiste entonces de sentir el amor? recuerda esa persona que te amaba que te veía y se derretía y que decía yo te quiero hacer mi príncipe mi princesa yo quiero estar contigo quiero ser cariñoso quiero bajarte las estrellas y tú dijiste alarma mejor me voy de aquí ¿por qué? porque nosotros obviamente corremos también ante el amor también nos da miedo el amor porque podemos encontrar muchas cosas de nosotros mismos también ahora no quiero que te confundas ni pongas y digas ay sí fíjate que a mí cuando se me acercan los hombres así súper románticos o cuando yo me acerco así muy romántica pues fíjate que se corren bueno tienes que ver que venga del amor y no desde el miedo porque hay muchas personas que se acercan con la necesidad y con el miedo y con la necesidad de ser amados o amadas y ahí eso causa repele pero muy fuerte estas personas que son muy necesitadas de quiero un abrazo pero que se siente que es desde el miedo no desde un punto de paz de compasión no es un punto de miedo eso causa repele así que no se vayan a confundir por eso hago este paréntesis es un punto donde yo encuentro mucho amor y donde me da miedo experimentarlo porque sé que voy a encontrar muchas emociones a través de esa experiencia y esa experiencia me abriría a más amor en mi vida y qué significa eso que no sólo vas a abrirte a más amor en tus relaciones sino en toda tu vida esa relación es todo la relación es relacionarme con la vida y una persona simplemente es una proyección para observar lo que hay dentro de mí a través de esa relación y entonces no sólo me voy a abrir a las personas me voy a abrir al dinero me voy a abrir a los negocios me voy a abrir a la vida a la salud a brillar a todo en la vida ¿me explico? no sólo un aspecto se va a mover ahí sino todo en la vida así que abrir nuestro corazón también es abrirnos a la abundancia de la vida misma abrirnos a vivirla a experimentarla no a cerrarnos y protegernos y cuidarnos de todo eso no es natural eso no tiene que ver con la sintonía de Dios del amor porque todo lo que es natural está en el presente fluye es sensible y eso se refiere a experimentar lo que la vida te muestra en el aquí y el ahora y fluir ante eso eso es verdad eso es amor y eso te va a transformar la vida y te va a empezar a abrir el corazón y cada vez vas a sentir que se llena más de amor y vas a crear más circunstancias relaciones y experiencias más amorosas más plenas y no vas a correr cuando venga el retorno amoroso hacia ti por el contrario te vas a abrir a recibirlo porque sabrás que es lo que tú mereces es lo que viene hacia ti eso es vivir en totalidad esto es Radio Ananda gracias por escuchar Radio Ananda mi nombre es Ricardo Ponce gracias por compartir este episodio en tus historias en tus redes sociales muchas gracias y estamos con el webinar de sexualidad desbloquea tu creatividad todavía puedes comprar tu boleto vamos a tener este evento a finales de noviembre así que no te lo puedes perder todavía estamos en preventa regístrate también para el estreno de despertar emocional en nuestra web también vamos a tener una autosanación gratuita no te lo puedes perder tenemos nuestro retiro en San Miguel de Allende de la sexualidad a la abundancia nuestro retiro de Tulum de tres días el único de tres días maravilloso en mayo relaciones espejo que tiene que ver con estas relaciones imagínate tres días adentrándote en el corazón de eso que acabamos de hablar y mucho más va a ser una transformación tremenda así que no se lo pueden perder y Argentina en enero también estamos ya finalizando preventa y Barcelona también entonces atentos porque esos son los lugares a donde vamos a ir también Estados Unidos y también puedes comprar tu libro de relaciones espejo en mi página web por medio de Amazon y también puedes comprar mi primer libro de Ananda el juego de la vida ahí están las invitaciones para que seas parte de todo esto que estamos creando para ti estamos transformando todo las redes sociales los contenidos todo 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 yo me estoy metiendo a full a sacar todo desde mi casa estoy sacando basura ropa cambiando muchísimas cosas en mi vida personal y de la misma forma me estoy metiendo a profundidad en el contenido que vas a recibir y todo lo que está pasando aquí tenemos muchas sorpresas más muy pronto les digo cuáles son pero bueno por ahora gracias por compartir este episodio esto es Radio Ananda mi nombre es Ricardo Ponce y ya sabes que nos vemos en todos lados y ya sabes que nos vemos